Bueno mi gente, ¿cómo están? Dina Vlog 503 les saluda, mi gente chula, preciosa. En este, ay bien, ay si es que estoy hablando, miren, miren que miren. En este hermoso momento que Diosito nos ha regalado, espérenme que yo creo que ustedes, que me miro negra, es que cuando pega contra la luz este teléfono le agarra bien feo. Vaya, pero quiero decirles que muchas gracias por siempre estar, ay no. Pero, miren, vean que se opaca por rato, yo miro opaco eso mi gente. Pero bueno, entonces quiero decirles, miren pues, quizás lo voy a poner del otro lado, no sé por qué le agarra así, quizás por, espérenme, el resplandor de la luz, entonces lo vamos a poner de este lado. Espérenme, espérenme, estamos aquí, vamos a ver si de este lado furula este churute. Espérenme, espérenme, vamos a ver. Ahí está, tal vez sí, tal vez sí, va. Ay, ay, así que esté, porque si no miren que no furula este churute. Ajá, es que el contrasol le enferma. Lo que pasa es que tiene los ojos arcos y al estar contra el sol, se opaca, se eleva así, ven. Así como así la luz se eleva. Entonces, mi gente, quiero decirles que gracias por acompañarlos en todo momento de nuestra vida cotidiana con la DINABLOCK503. Muchas gracias por acompañarlos en todo momento, mi gente bella. Gracias. Vieran que me siento un poco triste, estoy triste, estoy como un poco mal, porque vieran, DINITO, como está, está bien hinchadito, de los huevitos, de las bolsitas. Ay, no hay lo que hacer, pero ya mañana, primera hora, como a las seis, me voy a ir zumbada para la veterinaria, a que me lo mire la doctora, a que me lo chequee. Y este, es que yo sabía, yo sabía. Yo, después de que él se abrió la herida, es que es como todo ser humano, vea. Como por ejemplo, si uno se hace una cirugía y se le logra abrir, ay, la curación es más doble todavía, más dura, más tremenda, no es fácil que lo vuelvan a coser a uno. Y así le pasó al DINITO, como se le soltó el cono, ¿se acuerdan que les conté? Se le soltó el cono, y se le abrió, se arrancó los puntos, y él se la envió todo, ¿verdad? Entonces, y lo volvimos a ir a coser, pero yo sabía que, ay, que es solo un milagro de Dios, decía yo, es que no se le fuera a enconar. Está enconado, enconado. Entonces, donde está la cerradita, donde está la cirugía, está cerradito, ahí tiene las grapas, tiene los hilos, las puntadas. Este, ahí las tiene. Pero, pero, este, mi gente bella, ay, no. Pero es así, mire, vea. Como de aquí es la cirugía, aquí, de aquí así, es así. Sí, la cirugillita. Aquí la doctora, cuando se le abrió, volvió a ponerle grapa, y se lo, le puso como unas tres puntaditas. Entonces, aquí está la cirugía, como por ejemplo, aquí. Aquí está la cirugía. Como aquí. Como aquí está la cirugía, este pedacito de cirugía. Pero, quizás, como es que siempre se encona, hasta uno de ser humano, usted, cuando, cuando uno no tiene dieta o algo, y se le logra enconar las cirugías que le hacen, este, no, que se le logran destapar y se las van a coser, se encona la piel, no aguanta. Entonces, mire, aquí tiene las bolsitas gel de los, de los huevitos, vea. De los testículos, aquí. Entonces, este, lo que ha hecho es que se le ha ido haciendo, poniendo así como rojito, moradito, rojito, moradito, y le echa así como una sanguacita. Y aparte, si es una sanguacita, se le va hinchando, se le va hinchando. Y yo sé que ahí le duele, le pica, le arde, le ha de sentir de todo el pobre animalito. Pero, él no, mire, pero, así se le ve. Yo se lo pudiera enseñar en un foto, porque ando fotos, ando videos, que le mando yo a la doctora. O sea, pero, este, este, ¿qué le iba a decir? Pero no, no puedo. YouTube no me permite que ponga fotos así, ni video, ni nada de eso. Ajá, ni de quemada, no, no. Entonces, este, ay, viera. Y él, él, él normal, él normal. Ahorita que yo estoy haciendo esto, este, yo le dije a Riving que me lo tenga como leche, así como sanguacita. Le dije yo que lo tenga en el cuarto. Riving lo tiene en el cuarto por las moscas. Ajá, pero no le gie de mal, ni nada. Yo se lo, se lo trato de, con gasa, se lo trato de limpiar, de secar, porque le echa así agüita. Como agüita, como podrida. Como sangrita, así como chirla. Entonces, yo le dije a Riving, cuídamelo, le digo yo, no, que yo hago esto. Y Riving me lo está cuidando en el cuarto. De él, porque ahí no hay mosca, ¿verdad? Entonces, y aquí al aire libre, pues, pueden llevar. Entonces, ay, pero, miren, me siento tan mal. Tan culpable. Ay, no sé, es que no tenía experiencia, gente. No sé ni cómo decirle. Ay, no, es que yo digo yo, ¿por qué? Porque el cono no se lo puse más agarradito así. De estas, de este tipo de pita, de lacitos, de pitita. Quiero ver, anda uno, dos, tres, cuatro. Anda cuatro. Anda uno aquí recto. Anda otro aquí por el lado. Anda otro por el otro lado. Tres. Y anda uno de aquí, de la pechera. De la pechera que le llega aquí. Anda amarrado uno aquí al cono. Y en el cono tiene un collar. Y como ese collar, este, no sé cómo se hizo. Pero ese collar se le estragó esa vez. Y entonces le hemos puesto otro voladito así, con más seguridad. ¿Para qué lande? Pues, desde que se le pasó el accidente, que se le abrió, se le sacó el cono. Bueno, ay, no le he despegado toda esa, esa, esa máxima seguridad que yo he puesto con él. Pero no crean, gente. Ay, no. Yo siempre estoy ahí pendiente. La doctora también, gracias a Dios. Y yo, doctora, le puedo echar algo. Le puedo poner algo. Y la doctora, no, no le toque. No se lo ponga nada y déjelo. Y las personas que me lo han visto aquí, de los vecinos, dicen, no, eso es normal. Cada vez que capan, dice aquí. Cada vez que castran o capan a los animalitos, dice, sea, sea tunco, sea caballo, sea toro, porque ellos son los que se castran. O sea, perrito, este, dice, siempre les pasa así, dice, que ellos, este, se les inflama, se les incona. Y lo único que uno les echa aquí, cuando lo hace, cuando la gente lo hace así, en, 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 porque para, para capar un caballo o una, un toro, para que, un toro, para que se haga buey, no lo llevan allá a un veterinario que se los haga. No, la gente, aquí, hay gente que puede, va. Entonces, este, y me dicen así, no, es normal, no se preocupe. Me dicen, es normal. Entonces, y, no, lo único que le ponen una cosa que se llama matagusano. Y no es matagusano. Es un, un, un spray, que hay un spray, y es morado. Cuando usted le echa, tira una pintura morada y guía de feo. Pero eso ayuda, ayuda para que la mosca no se acerque y ayuda para, para secar también. Pero como Dino no le puede echar nada. Ay, no, y como él, yo siento que se le incono de la vez de que me lo, yo, mi manera de pensar es esta, mía. Yo pienso así, vaya, que él, que Dino, cuando se, se, yo tuve el accidente, que se soltó el cono y se abrió la herida. Vaya, lo llevé en de la doctora. La doctora le lavó, lo desinfectó y todo y lo volvieron a coser, ¿verdad? Pero yo siento yo que él tal vez, este, ha tenido así como un sangradito interno, siento yo. Y ese sangradito interno ha hecho de que la pielcita como que le escurra, como que se le, está pudriendo así. Ay, sí, pero yo no sé, yo mañana yo le voy a decir a la doctora, mamita, que me dé un spray, que me dé algo, porque él ahí está, con las medicinas, Dino bien, tranquilo, con las medicinas al día. Lo único que la doctora me dijo, ¿cómo es él para tomar medicina oral? Y le dije yo, bien, le dije yo, entonces, ah, pues me dijo, todas las medicinas las voy a dejar así, o en pastillas, las dejó. Y así se las he dado. Tal vez si me hubiera dejado la moxicilina porque me le dejó antibióticos. Moxicilina, digo yo, al antibiótico que me la dejó para que secara y todo eso, este, me se lo dejó en pastillas, todo. Tal vez si me la hubiera dejado en inyección, se hubiera recuperado más antes. Pero no sé, la gente me dice, no, Dina, no se preocupe, así es, se hinchan, les duele, se moradellan. Ay, así, ay, no, pero yo no sé, pobrecito, pobrecito, digo yo, no lo hubiera recuperado. Ay, no sé, gente, vieran, que sí me siento así. Entonces, este día se lo dediqué solo en la casa para estarlo cuidando, estarlo lidiando. Yo lo ando ahí con las gasas, lo ando, le ando tratando de secar, pero él, obviamente, él desea que rascarse. O lamber, se le va a picar, y él cada vez que yo lo voy a limpiar, él así se asusta rapidito, así, como quien dice, este, mejor me lambo yo, así es decir él. Pero no sé, vieran. Pero mañana, primera hora, me voy para donde la, porque este día no abre la, la doctora. Me voy para la veterinaria Sonsonates, pero yo sabía, yo sí sabía que si una cirugía se abre, sea de humano o sea de animal, este, siempre sucede eso. Sucede eso que corre el peligro a los otros seres humanos, las agarra carne mala, nos agarra de todo también, ajá. Entonces, así mismo es, ¿no? Lo único es que como nosotros entendemos, ¿verdad? Podemos, este, echarlos con otra cosa, pero como él es animalito, yo no, yo quisiera echarle chichipince, quisiera ponerle, no sé, otro remedio, así, pero no, porque como yo nunca he liviado con un perrito operado, no, yo no me atrevo a ponerle nada, nada. Obviamente que si fuera yo la operada, ¿verdad? Yo ya me hubiera zampado, chichipince, me hubiera lavado con agüita caliente, con chichipince, con, con bastantes montes que hay para uno, este, para cicatrizar, pero a él no me atrevo, no me atrevo a hacerle nada. Ajá, pero si de verdad les digo que sí me siento triste por él, porque no poder hacer nada, ay no, pero, él, cuando sale, ay, cuando anda ahí, él bien contento, él, 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 él busca pelear con las perritas, él le ladra siempre a capuchino, él como que fuera el gran hombre, como que no está operado ni nada, pero sí se le puede ver, cuando yo le chequeé yo su operacioncita, la operacioncita la tiene sana, pero atrasito, atrasito de la operacioncita, es como que se le hizo así, como una sanguacita, y quizás eso le quedó por dentro, quizás, y ahí está que como que se le va así, como que le lagrimé, ya me entiendes, ay no, pero primero Dios, en el nombre de Dios, Padre Todopoderoso, que mañana, mañana, primera hora, me llevo a Dinito, me lo llevo para allá, para la, por donde la doctora, ay sí, yo le voy a decir, doctora, le voy a decir, deme un spray que seque, un spray para echarle así, así encima, por fuera, porque las medicinas que ella me ha dado, solo son por dentro, y obviamente que uno, primero se cura por dentro, no se cura por fuera, pero ya, yo siento que he pasado estos días, también ya me puede dar un spray ella, secador, algo así, ajá, sí, porque como me dijo también, que no ande, que no ande nada, que ande destapado, que ande al aire libre, y a mí me da miedo, me da miedo por las bocas, así que ahí ando, mire, con él pendiente, mirándolo, mi gente ve, ay no, pero primero Dios, que todo va a estar bien, pero sí, Dinito me tiene un poco triste, pobrecito, ay no, mi hija me pregunta, mamá, se atreve, se va a atrever a operar otro, es que yo, yo sé que Dino estuviera bien, si no se hubiera quitado el cono, yo digo yo, ¿por qué? no, mi mente pensó antes, y yo nunca pensé que el perrito hubiera tenido la capacidad, de quitarse el cono, y en un pispilón, así fue, mire, y ahora digo yo, si me tocara operar a otro, desde el primer día, máxima seguridad, con el cono, ay sí, pero, y ya estuviera curado, Dino ya estuviera curado, pero como la cosa fue, que él se abrió la cirugía, ay está, que eso es, ay sí, pobrecito, yo lo toco, a ver si tiene calentura, no tiene calentura, pero sí, le ha de doler, arder y picar, pero no, si usted lo viera, ay sale tranquilo, ahorita porque Reino tiene dormido, allá en el cuarto, para que me lo cuiden, lo que yo estoy aquí haciendo, dice, vaya mamita, se cuidan, pero las personas que pasan aquí, me lo miran, me dicen, no, eso es normal, usted me dice, ah usted viera que nosotros, cuando operábamos a los de nosotros, con ese spray matagusano, con cal, me dice, con cualquier cosa, los animalitos sanan, me dice, lo único que lleva es su proceso, y como yo nunca he pasado un proceso de eso, yo sí sé, cuando mi mamá tenía chanchos, tunkos, antes, cuando éramos más pequeños, yo sé que llegaba una persona, del mismo caserillo, y le capaban los tunkos, así, mire, con una guira, las rajaduritas, y los sacaban, y abiertos los dejaban, el matagusano, cal, y esto, y estuvo, y lo único que cada día, se le volvía a repetir, cal, matagusano, y yo haya el spray ese, ajá, para que las moscas no se les acerquen, va, ajá, pero como yo nunca había hecho esto, de un perrito, para mí, son animalitos todos, va, pero, pero no, como la doctora me dijo, no, no hagas nada, te déjalo así, y ustedes también en los comentarios, me han dicho así, que no hagas nada, que lo dejes así, que no, y que no le pusiera ropa, yo le empecé poniendo calzoncillos, para tenerle tapadita la, no tapadita, le quedaba flojo, para que las moscas, o algo así, no, no quiere decir que las moscas lo siguen, no, pero uno no hay que descuidarse, ajá, entonces, este, así es que por eso dejé de ponerle calzoncillos, anda al aire libre, pero sí, pobrecito, ojalá primero Dios, ya el sábado va a tener 15 días ya, el sábado, imagínense, ay, sí, pero sí, estuviera curada, estuviera sano, si no hubiera cometido accidentes, pero eso me queda a mí, de experiencia, y también ustedes que nos miran a nosotros, otras personitas que también, tienen el futuro, pensar cómo operar a sus animalitos, sí, pero si uno le asegura el collar, el collar con el que tiene agarrado el, el, el cono, y todo así agarrado con la pechera, no se los he vuelto a quitar a Dino, ay, sí, mi gente, pero se cuidan, gracias por todo, y que, que Dios nos proteja, y primero Dios, el dinito pronto va a estar bien curadito, que tenga sequito, eso, así lo esperaba a ver yo, que tuviera sequito, los huevitos, la cirugía, la cirugía la tiene sequita, pero, pero, sí se le han hinchado los huevitos, ay, sí, ojalá primero de todo esté bien, mi gente, bella, salud. ¡Gracias!